... Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV... ...a Rafa Infantes y a Ernesto Lobera... ...bienvenidos, muy buenas tardes... ...gracias a ver... ...vamos a presentaros Rafa Infantes... ...dibujante desde hace más de 25 años... ...en la tarea, narrador en activo desde 2006... ...y poeta, nos dice él, ocasional... ...esto lo entrecomillamos... ...porque hemos podido visitar su blog literario... ...y damos fe de que escribe poesía... ...licenciado en Humanidades... ...Rafa ha publicado como narrador en antologías... ...como En busca del cuento perdido... ...los tres volúmenes del proyecto En marcha... ...Los papeles de Arcadia... ...Breve inventario de magia, por cierto... ...Breve inventario de magia que sería el título... ...verdad, de ese blog, de ese espacio literario... ...Suite Bizarra, Extraño, Tirando a Raro... ...y con Berenice, Omni, Guía de Supervivencia... ...como dibujante, pues está presente... ...y ha estado presente en multitud de fanzines... ...periódicos y revistas... ...como decía hace unos instantes... ...miembro también de Killer Toons... ...seguiremos hablando de ellos en breve... ...gracias al estreno de sujeto Darwin... ...y por su parte, Ernesto, Ernesto Lobera... ...es ilustrador, ilustrador freelance... ...nos cuentas en tu blog, dibujante de cómics... ...licenciado en Bellas Artes... ...ha participado en la edición... ...de Los chicos del ferrocarril... ...en relatos bíblicos, ballenas, dragones... ...y carros y de fuego... ...y tus chistes, el pintor de estrellas... ...he ilustrado en Estados Unidos... ...el cómic Fame Prince... ...sobre la vida del cantante... ...asimismo ha realizado las ilustraciones... ...del periódico El Gancho... ...como vemos, pues una trayectoria ya dilatada... ...tanto a Ernesto como a Rafa... ...nos los vamos a encontrar en internet fácilmente... ...en caso de Rafa hemos hablado ya... ...de ese breve inventario de magia... ...también podemos hablar de Arcadín... ...blogspot.com... ...que sería un poco el blog... ...en el que hablamos más de cómic... ...del noveno arte... ...y en el caso de Ernesto... ...también lo encontraremos fácilmente... ...en su blog... ...vamos a comenzar pues conociendo un poquito más... ...la presentación, esa nueva publicación... ...de la editorial Almuzara Jack Malaspina... ...y la leyenda de los leones de piedra... ...una obra que se encuentra dentro de la colección... ...Bucabilo, cómics y novelas gráficas... ...una propuesta Made in Córdoba... ...con vocación de serial, de saga... ...que rubrican, que firman nuestros invitados... ...y por la que desde ya os quiero dar la enhorabuena... ...porque verdaderamente he disfrutado muchísimo... ...leyendo y además... ...casi tanto como leyendo... ...palpando y observando la factura de cerca... ...de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, vosotros podemos si queréis... ...comenzar preguntándoos a vosotros... ...pues cómo os llega esta propuesta de Almuzara... ...os plantea todo un reto... ...al que os sumáis de inmediato, ¿no? Sí, bueno, si quieres comenzar tú en esto... ...pues sí, nos propusieron esta serie de Llama a la Espina... ...en la que la idea era que en cada tomo... ...se fuera una saga y que en cada tomo hubiera una ciudad... ...entonces empezó pues Granada... ...y ahí en mente seguí con otras ciudades... ...según de cómo vaya la serie... ...pues ya se seguirían sacando... ...y nada... Sí, efectivamente, bueno... ...la editorial tenía una idea... ...creo que algo mucho más vaga... ...de lo que finalmente ha sido... ...el tomo de Llama a la Espina... ...y la leyenda de los leones de piedra... ...esa primera idea de la editorial era un personaje... ...que de alguna forma presentara los monumentos... ...más emblemáticos del patrimonio español... ...lo que ocurre es que al contactar lógicamente... ...con un dibujante, con un guionista de cómic... ...la idea no podía desembocar nada más que en un cómic... ...al uso de aventuras... ...en la que ese monumento forme parte más de la historia... ...pero que no se convierta en una guía turística... ...sino más bien en un elemento que desemboca... ...en la aventura, en el misterio... ...y finalmente pues consigue concitar dos elementos... ...que buscaba la editorial... ...que es el entretenimiento y la difusión cultural. La fórmula desde luego es exclusiva... ...el Noveno Arte como vehículo... ...para conocer nuestra cultura... ...pero también la de otros lugares célebres... ...de la historia universal... ...la primera parada, como decimos... ...la siempre evocadora mágica y magnética ciudad de Granada... ...porque empezamos nuestro recorrido... ...por la ciudad nazarí... ...donde por cierto tenemos que decir... ...que se presentaba oficialmente este primer trabajo... ...esta primera entrega... ...en la trigésimo tercera feria del libro... ...de la ciudad el mes pasado, en mayo. Sí, sí, estuvimos ahí en la presentación... ...y tuvo una acogida el libro y le gustó mucho... ...la verdad que estamos muy satisfechos... ...con la acogida que ha tenido. Una historia en la que la protagonista es Granada... ...pero el personaje ya aparece vinculado a Córdoba, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, porque su madre es guía turístico... ...y trabajaba en la Alhambra... ...entonces ahí está la conexión... ...pero vienen a vivir a Córdoba... ...y ahí es donde se ha venido a vivir... ...y empieza a conocer a sus amigos del instituto. Sin embargo, tendrá que realizar un nuevo viaje, ¿verdad? Correcto. ...a Granada. Ahora hablaremos de ello. Acción, humor, misterio... ...para una primera entrega que está siendo, como decíamos... ...muy, muy bien acogida... ...tanto por los entendidos del mundo del cómic... ...como también para el público en general. Es importantísimo también el que editoriales que no trabajan exclusivamente... ...con el noveno arte se interesen y quieran incluir entre sus filas... ...en sus catálogos producciones como esta. Sí, es muy interesante por eso... ...porque precisamente Alnuzara, aunque ha tenido algunos productos... ...relacionados con el cómic, no es una editorial de cómic... ...y por eso creo que ha intentado darle un matiz diferente a este producto... ...y como dices, pues no solo contiene la aventura en sí de Yarmala Spina... ...dibujada por Ernesto y guionizada por mí... ...sino que además añade un suplemento con los datos más relevantes... ...sobre los aspectos históricos y artísticos del monumento... ...con lo que le da ese toque cultural que buscábamos. Y efectivamente la acogida es buena, no solo al público del cómic... ...sino que nos llamó mucho la atención cuando fuimos a la presentación en Granada... ...que el cómic ya se estaba vendiendo en el stand del patronato... ...del Alhambra y el Generalife, con lo que ya hay un público... ...que es el público, podemos decir, cultural... ...que no es necesariamente aficionado al cómic... ...que va también a ser un potencial lector de Yarmala Spina. Y eso se debe a lo que estamos viendo, a que después de esta... ...la historia parece ese cuaderno de notas, esa especie de edición... ...casi facsímil, ¿verdad?, de Yarmala Spina... ...donde podemos efectivamente hacernos una idea... ...de esa aportación también a título cultural... ...que ha tenido esta experiencia, incluyendo incluso el plano... ...del Palacio Real, esos diferentes grabados de la Alhambra... ...de algunos de sus detalles, el árbol de la vida... ...vemos, por supuesto, además el cuidado, ¿no?, tratando de reproducir... ...esa letra escrita a mano, con ese tono ya un poquito ocre... ...y un poquito sepia, y aportando, ¿verdad?, enriqueciendo... ...la historia que es, bueno, la verdad, tan recomendable... ...para pequeños como para adultos, porque todos seguimos teniendo... ...esa deuda pendiente con nuestro propio patrimonio histórico-artístico. Sí, ciertamente, el cómic, aunque por la edad del protagonista... ...puede parecer que está destinado a un público juvenil... ...creo que, bueno, como se suele decir desde lectores... ...desde 9 a 99 años entonces... ...yo creo que todos los lectores pueden encontrar algo en el cómic... ...algunos, digo, pues encontrarán un personaje similar a su inquietud... ...por la edad, a un personaje que, como dices, va a estar... ...vinculado a Córdoba, de hecho va a asistir a un instituto de Córdoba... ...pero después, sin embargo, pues también, y conforme avance la saga... ...se le añaden tocas que puede también interesar a un público más adulto... ...y ya digo, cualquier persona que busque entretenimiento... ...además vinculado al conocimiento de un elemento de nuestra cultura... ...de nuestro patrimonio, va a encontrar algo en el cómic. Una aportación muy interesante, porque como decía hace muy poquitas semanas... ...con cierto pesar, Enrique Vilamatas, al reflexionar sobre lo que sucedía... ...con la obra de John Williams, con Stoner, que alcanzaba el renombre... ...que merecía desde un primer momento, 50 años después... ...que quizá en España, donde aún siendo esta obra universalmente ya aplaudida... ...solo hayan sido unas 20.000 las personas que la hayan adquirido... ...quizá estemos un poquito atrapados en ese bucle del best-seller... ...y no queremos decir que no haya best-sellers con calidad... ...el problema es que quizá no se rompe ese círculo vicioso... ...y no se apuesta por obras más personales, más innovadoras... ...y que no dispongan de tanta publicidad. Esto afecta a todos los géneros en general, pero también a algunos... ...como la poesía, el relato en particular... ...y por supuesto al mundo del cómic, que tiene un público muy específico... ...pero que quizá sea el momento de que sea acogido en general... ...por todo el lectorado. Sí, siempre el cómic ha sido un público más minoritario... ...pero con este cómic se apuesta para que llegue a más público... ...de hecho en algunas firmas que he estado... ...a los turistas les ha gustado mucho también esta propuesta... ...que al tener un añadido cultural... ...abre un abanico más de posibles lectores... ...que no es el típico público que va a la tienda de cómic... ...a comprarse el cómic, ¿sabes? ...de superhéroes, de mangas... ...sino un cómic más diferente, más social. Al analizar la situación actual del ámbito del cómic en general... ...no solo en España, se habla de dos grandes corrientes... ...por un lado la más comercial... ...si nos limitamos al ámbito estatal, importada de Estados Unidos... ...y de Japón con el manga, pero también un cómic de autor... ...que se materializa a través de las novelas gráficas... ...ahí tenemos Fabricar historias de Chris Ware... ...o también de espacios paralelos como Graf... ...nos preguntamos si esta reflexión que hacía Enrique Vilamatas... ...pues bueno, refiriéndose al ámbito de la poesía... ...de la narrativa, se puede hacer también extrapolable... ...al mundo del cómic... ...si quizá también cuesta que nos animemos... ...a apostar por propuestas un poquito más transgresoras... ...o un poquito más diferentes. Sí, bueno, yo creo que tienes razón, aquí en España... ...en los últimos años de... ...pues, como dijo un buen amigo mío... ...el editor de dos veces breve... ...teníamos una industria más de traductores y rotuladores... ...que de creadores verdaderamente... ...y efectivamente se han abierto nuevas vías... ...porque probablemente se ha hecho entender... ...aparte del público... ...que el cómic no es ese tradicional producto para niños... ...que bueno, que se consume en las primeras edades... ...pero que después cuando ya eres un lector adulto abandonas... ...hay nuevas vías... ...ya en cómic se puede tratar cualquier cosa... ...y el ejemplo es que un cómic... ...que trata sobre el Alzheimer... ...como esa ruga de Paco Roca... ...ha tenido unas ventas considerables... ...ha tenido una versión en cine... ...con lo que se demuestra que no hay tema... ...que no se pueda tratar en cómic... ...sino que simplemente hay que saber hacerlo con calidad... ...y saber que... ...dar a conocer al público ese producto que está ahí... ...y que tiene esas posibilidades, ¿no? ...algo que también hemos visto en este último salón del cómic... ...en Barcelona hace muy poquito... ...esa presencia del género bélico... ...y bueno, pues se nos llega a presentar el cómic... ...como una de las vías en las que mejor... ...se puede trasladar esa acción... ...algo de lo que también hablaremos en relación a Jack Malespina... ...y por otro lado, pues muy recientemente esas dos propuestas... ...que abordan nada menos temas tan delicados... ...para la historia reciente de nuestro país... ...como el terrorismo de ETA, ¿no? ...o los GAL. Sí, sí. Sí, sí, es que el cómic puede abarcar muchos géneros... ...bélico, de humor... ...que puedes... ...los autores pueden hacer todo lo que quieran... ...los medios están ahí... ...lo que antes comentábamos... ...que aquí si quieres hacer una película... ...tienes que tener bastante presupuesto para hacerla... ...pero aquí como tú mismo haces tus escenarios... ...los dibujos y los planos... ...pues no te hace falta tener cámaras... ...ni directores de arte ni nada... ...te lo haces tú solo, ¿sabes? ...que no... ...es más de autor, más... Incluso la brecha digital, ¿verdad? Sí. Desde el mundo del cómic se vive de otra manera... ...si bien es verdad que contamos además con el hecho... ...y lo comentábamos antes de entrar en directo... ...que el producto en sí ya es una obra de arte... ...que no es sencillamente el texto y ya está... ...pues por otro lado también tenemos esa salida... ...a través de la red de redes, a través de las nuevas tecnologías... ...para hacernos con este producto en una versión virtual, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente el cómic... ...bueno, también está ahora avanzando en esa vía digital... ...Almuzara normalmente, vamos, siempre ha apostado por el papel... ...y yo creo porque consideran que todavía el libro editado... ...tiene un valor en sí mismo, ¿no? Claro, más en este caso. Exactamente, en este caso el lector puede disfrutar... ...no solo con ver el cómic sino con el propio tacto... ...y recrearse en los dibujos, que no quiere decir... ...que no puede hacerlo en la vía digital... ...y creemos que, bueno, que el lector de cómic todavía... ...es un lector muy de papel y yo creo que por eso todavía... ...tiene un largo recorrido el cómic editado en papel... ...pero luego por ello nos oponemos a la vía digital... ...y como medio de difusión, hoy en día es insuperable, ¿no? El hecho de poder difundir tu obra a un público internacionalmente... ...y además, pues eso, tener también la posibilidad de difundir obras... ...que aún editadas en papel no serían tan conocidas... ...si no pudiéramos promocionarlas a través de la red, ¿no? Muy recientemente, Álvaro Pons hacía balance de lo que ha dado de sí... ...el Salón Internacional del Cómic de Barcelona... ...y nos retrotraía incluso a esa primera edición del año 81... ...nos hablaba de ese primer lustro en el que teníamos una especie de espejismo... ...el desarrollo, el florecimiento de esa industria española del cómic... ...sin embargo, se mostraba bastante optimista... ...nos hablaba de factores que han jugado a favor de esa industria... ...en nuestro país, como la instauración del Premio Nacional de Cómic... ...las adaptaciones del género de superhéroes en el séptimo arte... ...y, bueno, logros artísticos, sociales, mediáticos... ...que paso a paso han ido consolidando y acercando... ...dando esa proyección de futuro al mundo del noveno arte... ...mucho ha llovido desde entonces, son más de 30 años... ...pero bueno, puede ser que quizá, como dice Álvaro Pons... ...estemos en un momento en el que por fin el cómic esté pudiendo desplegar... ...sus salas, sus páginas y abriéndose a un público más mayoritario. Sí, estoy convencido de ello. Efectivamente, en los años 80, como tú dices, hubo un boom... ...era, bueno, una industria, yo creo, sobredimensionada... ...que quizá no respondía, pues, a las realidades... ...sino que era una posibilidad expresiva que había... ...y se dio salida a ella a través del cómic. Después del bache, que podemos decir, surgió en los 90, principios de los 2000... ...ahora podemos decir que el cómic se ha sentado y ha ganado en ese respeto... ...que decías, a través de un premio nacional... ...a través de un reconocimiento a obra y autores... ...que sí hacen un cómic diferente, que tocan cualquier tema... ...que tienen esa capacidad de inspirar al lector sentimientos... ...como cualquier otro medio de expresión artística. Y por eso yo creo que ahora el cómic, siendo, como sigue siendo... ...un medio minoritario, sí al menos tiene un respeto y ha sentado... ...podemos decir, unos niveles de lectores que son, por lo menos... ...considerables para el país en el que estamos. Y por eso, pues, no es casual, ¿verdad? Ese récord mundial que ha batido en subasta pública la plancha de Tintín, ¿verdad? Y a tenor de esto, el experto de Arcurial, Eric Leroy, decía... ...que un hito como este demuestra, pues, no solo la diversidad social... ...de los coleccionistas que siguen el mundo del cómic... ...sino que por fin se le esté dando ese empaque, esa importancia... ...como obra de arte en sí mismo. Sí, sí, que el cómic es una obra de arte, tú ves muchas viñetas... ...y tiene el detalle, un detalle de un cuadro... ...y hay muchos elementos delante de... ...que dan profundidad, hay, no sé, hay ciertos elementos del cine... ...de la pintura que lo combinas todo en el cómic... ...y yo creo que sí que es una obra de arte. Hay muchos cómics, por ejemplo, de autores españoles... ...como Blacksart, de Guarnido y Canales, que ha triunfado mucho en Francia... ...y tú ves una viñeta de ese cómic y es una acuarela que está muy bien... ...muy bien pintada, con unos personajes perfectamente... ...no sé, hechos. Sí, con una personalidad propia que habla de un creador, ¿no? Sí, sí, sí. Y además con unos referentes y, bueno, si os parece, podemos tomar... ...un magnífico ejemplo, que es precisamente esta saga que comienza... ...Jack Malespina, un trabajo conjunto en el que, bueno, pues... ...habéis invertido, me imagino, pues en muchos quebradores de cabeza... ...muchas horas, trabajo casi literalmente codo con codo... ...y bueno, aunque una parte se ocupaba, la parte de Ernesto de las ilustraciones... ...la parte del guión corría a cargo de Rafa, supongo que habréis interactuado... ...constantemente, ¿no? ...como que habrá habido un proceso de retroalimentación... ...pues imposible de solventar y de saltar y además muy, muy recomendable, ¿no? Las sinergias, desde luego, han sido muy buenas. Sí, sí, sí. No sé si ha habido electricidad incluso, ¿es ha sido difícil trabajar en equipo? Bueno, no, en principio nos hemos coordinado bastante bien. Yo creo que conforme yo iba pasándole las páginas de guión a Ernesto, claro, dentro de su libertad creativa... ...pues la interpretaba con su dibujo y siempre, bueno, pues hemos tenido ese feedback de, bueno... ...si hay algo que podía yo cambiar o algo que yo le podía comentar que él podía cambiar o mejorar. Pero a mí me sorprendió que muchas de las personajes, secundarios sobre todo, porque los principales ya estaban diseñados de antemano... ...y de las escenas, él la había captado, yo creo, casi como yo la había imaginado. Entonces, eso fue lo que a mí me iba dando esa satisfacción y esa emoción de seguir adelante con el guión... ...porque, claro, de primera yo no le había entregado el guión completo, sino que íbamos avanzando casi simultáneamente... ...y eso fue una de las cosas que más me emocionaba continuar y era ver cómo él captaba ideas que estaban en papel... ...escritas en un texto, en una imagen, ¿no? Sí, eso me lo ha comentado mucho, que captaba muy bien, decía, uy, esta viñeta la veía así como yo la había escrito. Ha habido una verdadera simbiosis entonces. Y además vamos a poder ver no solo, bueno, aquí tenemos el cómic físicamente, sino que Ernesto nos ha traído incluso algunas de esas planchas... ...que además han pertenecido, ¿no?, a alguna exposición, para que veamos un poquito el proceso creativo... ...y cómo se le ha ido dando color a esas ilustraciones, como decimos, cuidadísimo, no solo la paleta cromática... ...sino también los referentes, ¿no?, que saltan a la vista y... Claro, que para hacer esta página, por ejemplo, tuve que documentarme de una habitación, de un salón... ...porque me dijo él que tenía muchos, toda la habitación, como era una mudanza, había muchas cajas, muchos papeles... ...tuve que, ¿sabes?, que llevaba un trabajo de... ...y aquí, por ejemplo, también hay muchos papeles, porque el hurón se mueve en movimiento... ...y esta viñeta en concreto me dijo que se la imaginaba así, él me dijo que se la imaginaba tal cual. Había leído el pensamiento, había sabido decodificar, ¿no?, perfectamente. Y luego, aquí tengo, por ejemplo, otra página, que aquí, por ejemplo, se ve la diferencia de gama cromática... ...aquí se ven los colores más grises y azulados de la noche y aquí los más ocres y amarillentos del día... ...y entonces aquí veis el proceso de esta otra página, que este es Pedro, que es el guardajurado... ...que va a visitar Jack, que está en la Alhambra, en el patio de los leones, vigilando. Es un antiguo amigo que además es quien pide ayuda, ¿no?, la señora Jack. Me pide ayuda y se encuentra un amuleto que brilla, una especie como brilla el amuleto, no sabe por qué... ...bueno, es que eso se explica al final. Claro, claro, no vamos a flipar la historia y muchísimo menos. No puedo desvelarlo, pero hay misterio, hay misterio. Sí, sí. Bueno, y además entre estas dos planchas podemos decir que se encuentran dos de las tonalidades de la propia historia, ¿verdad?, como si de una suerte de realismo mágico se tratara. En un entorno muy cotidiano, ¿verdad?, una mudanza por motivos laborales y tal, se introduce el elemento de lo supuestamente sobrenatural o paranormal. En cualquier caso, el misterio, el enigma que hace que Jack inicie esta búsqueda acompañado por su fiel mascota, ¿verdad?, por Ferrit, por ese hurón. Hablábamos antes de los referentes, ¿verdad?, y bueno, para las personas que lo han leído ya desde la propia portada, vosotros mismos habéis comentado en alguna ocasión, pues, la presencia de, bueno, de referentes como Tintín, ¿no?, o incluso de los dibujos animados Scooby-Doo, ¿no? Sí, Scooby-Doo nos lo ha dicho mucha gente que se parece por el tema así misterioso de que se descubra al final, que no sé qué, que hay un misterio. Sí, pero aquí hay un argumento perfectamente rapenal y clavada. Sí, el argumento está muy bien hilado para que parezca, para que tenga sentido el final, sí, sí. Sí, bueno, el referente de Tintín era, es obvio porque, como has comentado antes, ha mencionado a Tintín, el gran mercado del cómic de aventuras es el cómic franco-belga. Sí. Es el cómic franco-belga en el que, bueno, personas de todas las edades, pues, siguen colecciones durante toda su vida. Y claro, este es un cómic de aventuras que intenta ser clásico en ese sentido, el que es una saga en el que el personaje va a desarrollar una aventura en cada episodio, pero que poco a poco, pues, vamos a ir dándole esa personalidad, construyendo esa personalidad del personaje y también dando datos sobre su vida, sobre su pasado, sobre su padre, su misterioso padre, porque también hay otros misterios que no se desvelan en este número, sino que haremos que el lector, pues, de alguna forma, espere, tenga un poco de paciencia para descubrir en los próximos números, como es misterios en torno al padre y al abuelo de Jack. Que es otra cosa buena del cómic, que no es una historia todo inclusiva, sino que se va desarrollando en pequeñas pinceladas que tú puedes ir continuando la saga. Ya nace, además, con la certeza, ¿verdad?, a sabiendas de que va a haber más entregas después de estas. Aquí tenemos, además, número uno. Muy bien, es la primera entrega, decíamos, el primer tomo. Y, bueno, hay personajes como el profesor, ¿verdad?, cuya identidad, pues, de momento vamos a tener que esperar, ¿no?, a la siguiente. Bueno, podemos decir que ni siquiera nosotros sabemos todavía muy bien quién es el profesor, pero, sí, ciertamente, la colección nace con la idea de una continuidad de un ritmo de unos dos álbumes por año. De hecho, yo ya tengo prácticamente esbozado el guión del número dos, porque, de hecho, se anuncia al final del cómic que continuará en el siguiente número y que, si todo va bien, probablemente salga para finales de año. Y, bueno, la verdad que estamos muy ilusionados porque creemos que el personaje tiene esa gran posibilidad de continuidad, de avanzar y de que vaya recorriendo la geografía española, pero haciendo al mismo tiempo eso, que ilusiona a la gente tanto por leer el cómic como para visitar los lugares que describimos en él. Y, además, jugando con ese gran contraste, como decías, en previsión de que pueda ser para finales de año, próxima parada a Barcelona, el modernismo de Gaudí, y después nos trasladamos hasta las paredes del Museo del Prado, por Madrid, y creo que ya el siguiente paso nos acerca, ¿no?, a Córdoba y al yacimiento de Medinazara. Sí, está todavía cerca a Córdoba. Medinazara era uno de los que estaban en la, vamos, entre los lugares que manejamos Medinazara siempre ha estado. Lo que ocurre es que eso, que hemos querido, bueno, abrir el personaje para un poco repartirlo por la geografía española y dejar, no sé si, porque la idea sobre el guión se van haciendo para cada número, pero ya hay un poco una idea global sobre hacia dónde queremos que avance la colección, y dejar un poco esa gran conclusión sobre el misterio de misterioso profesor para ese cuarto número que se desarrolla en Córdoba. Entonces, efectivamente, ahora mismo la planificación de la colección sería Barcelona, en la que está bastante avanzado el guión. El enigma del dragón. Sí, o sea, llama la espina y el enigma del dragón, porque el dragón es una figura muy emblemática en Barcelona. Sí, que tendría que dibujar muchos dragones. Ya he dicho que vaya ensayando dragones porque van a salir muchos dragones. Madrid, probablemente vinculado al Museo del Prado, y en Córdoba, Medinazara. Será un poco la planificación de esos cuatro primeros números que, según las previsiones, serían a dos por año para los dos próximos años. Algo que requiere de un gran trabajo de documentación también, y bueno, sucesivas entregas en las que, por supuesto, mantendremos la estética, esa camiseta con esa rafa de pescado, ¿verdad? Nos preguntamos por qué Jack Malespina, quiero decir, los lectores que todavía no hayan empezado a leer este cómic, que hijo y nieto de afamados arqueólogos, tiene, por un lado, inoculado casi en el ADN esa necesidad de aventura, de resolver misterios, y también, ¿de dónde procede su propio apellido? Bien, efectivamente, en un principio, queríamos, bueno, fue una idea, de alguna forma se desarrolló en reuniones que hemos mantenido con los miembros de la editorial. Ha sido siempre también muy buena la colaboración con la editorial, hemos intercambiado muchas ideas, y el nombre de Malespina, que no lo propusimos nosotros, yo creo que se barajó una serie de nombres que tuvieran resonancias en nuestra historia de descubridores, navegantes, y se optó por Malespina por el famoso marino Alejandro Malespina, que hizo una gran expedición a las órdenes de Carlos IV, cuando la corona española poseía gran parte de América, y entonces, en honor a ese famoso marino, ya Malespina, surge este nombre, lo que nos permitía, además, después, darle al padre de Jack, que se llama John Davis Malespina, unas connotaciones americanas que probablemente en el futuro tengan algún tipo de incidencia en la vida y en las aventuras de ella. De hecho, ya se ha hablado, en un futuro, de hacer, de emparentar, buscaremos los recursos narrativos, para emparentar a Jack con Alejandro Malespina y hacer una aventura en el mar de Jack Malespina. Precisamente, ahí quería llegar, ¿no?, a cómo no solo, pues, esos doce leones icónicos, iconos universales, icónicos, como decimos, pues, reconocibles por cualquier persona de cualquier parte del mundo, sino también, como hay otros muchos elementos, como este, por ejemplo, que nos llevan a otro episodio histórico, a otro enclave que queremos y que debemos, además, conocer, y es que en esta historia no falta ningún ingrediente, ¿verdad? Tenemos, bueno, al perverso, al malvado, tenemos a la chica guapa, tenemos también a ese compañero también fiel y que pone un poco el cerebro a toda la operación, y, por supuesto, a ese protagonista intrépido que no se detiene, un ápice, a pesar de ese, bueno, pues, supuesto enigma, ese enigma con el que se encuentra, que nos lleva no solo a hablar de los doce leones, sino también de unos legendarios guerreros. Sí, sí, la verdad que cuando tuve que diseñar los personajes, Rafa me dio una descripción detallada de cada uno, que no solo me ponía a la chica, sino que me ponía, pues, Laura Luna es, tiene este aspecto, es de personalidad tal, y entonces, según esos criterios, pues, yo ya puse a diseñarme los personajes. Es verdad que luego también están los guerreros, que eso me tuve que documentar también sobre los tipos de guerreros que estaban en la época y la verdad que me ha gustado mucho cómo ha quedado el resultado. También tuve que diseñar a Lurón, porque estuvimos barajando varias mascotas al principio, pensamos al principio que fuera un gato, o también, ¿cómo lo barajamos? Yo, vamos, de primeras, cuando me puse a pensar, se me ocurrió Lurón, porque, vamos, aunque se hubieran barajado a otras, diré, básicamente lo que hice fue ver, como el padre era americano, norteamericano, dije, bueno, voy a ver qué mascota, pues, es popular en Estados Unidos, aparte del gato y el perro, y efectivamente Lurón es la tercera mascota más popular en Estados Unidos. Pero además añade otra cosa, y es que un Lurón es un animal curioso que se inmiscuye en todas partes. Da muchos juegos. Y entonces, bueno, pues le dábamos ese toque de originalidad, y coincidimos, bueno, cuando yo llegué con mi idea genial, pues me encontré con que ya en la editorial 29.30, y claro, pues coincidimos y dijimos que era el animal ideal para acompañar a Jack. Por otra parte, bueno, pues, eso es lo que decías de los guerreros, quiero destacar, como ha dicho Ernesto, que pese a que se metan toques legendarios, mágicos, siempre la documentación es muy rigurosa. Estamos hablando de que un entorno conocido, real, que es la Alhambra, una época concreta, que es la época de Nazarí, y entonces, pues, evidentemente, los diseños, tanto de personajes como de monumentos y localizaciones, tienen que ser reales. De hecho, una cosa curiosa es que la calle o la casa donde vive Pedro existe realmente, nosotros no sabemos ni quién vive allí, esperemos que no se moleste. Es una casa del Albaicín, de la calle Bocanegra, y curiosamente la última vez que estuve en Granada me fotografié allí, pero no me atreví a llamar a la puerta por si acaso salió el dueño. No creo que se sienta... Y entonces, pues, claro, buscamos una localización, hoy gracias a los medios de internet, pues, medios de Google, Maps, puedes ver cualquier localización que fuera real, que fuera la Albaicín real, una calle típica, donde los personajes, pues, se movieran de forma verosímil, ¿no? Yo me documenté por internet, mayormente, porque luego cuando fui a la presentación en Granada fue cuando ya vi el barrio de Albaicín como era, que lo tuve que hacer todo por internet, porque eran los medios que tenía. Y luego también, gráficamente, me gusta mucho cómo ha quedado la parte de la leyenda, que es como con un pergamino, y el lector viera cómo cambiaba la parte de la historia real con la historia de la leyenda. Y se ha jugado mucho en este tomo con eso, con la leyenda y lo real. Viene, pues, sobre todo en el personaje de Amira, de la chica gitana, que sus descendientes vienen de por ahí, de la leyenda y tal, y entonces se juega un poco con eso, con si está realmente ahí o no, la chica de la leyenda. Cuidadísimo, como decimos, todas y cada una de las recreaciones, ese ayudante incansable que antes de entrar en directo comentábamos, ¿no?, que nos recuerda a Lerar Costado, que es el evento, ¿no?, el fenómeno Big Bang Theory, tiene que estar ahí también, es todo un fenómeno, ya ha hecho historia la televisión, y que, como decimos, pues, nos reserva y nos tiene preparadas tantísimas sorpresas, y es que es necesario también tomar conciencia de que para que esta obra esté hoy aquí, ha sido necesario un trabajo, pues, en base a los mismos parámetros, a los mismos criterios que la propia novela histórica, ¿no?, hablabais de esa armonía necesaria, de ese equilibrio entre el rigor y la ficción, que puedan convivir de manera que no se vea, pues, afectada la verosimilitud y la credibilidad, algo que, lógicamente, aquí, pues, desde luego se ha conseguido. No sé si, Rafa, tú hablas en tu blog en algún momento de los por si acaso, de, no sé si lo defines como una premisa irracional que nos lleva a guardar, pues, versos, fragmentos de otras obras en un cajón, por si acaso en algún momento nos pueden hacer falta. No sé si aquí por parte de los dos ha habido muchos o pocos por si acaso, pero lo que está claro es que está, pues, el sello tanto de Rafa Infantes como de Ernesto Lovera. Sí, correcto. Bueno, primero yo, como dices, nunca, vamos, cualquier cosa que hago la guardo, como dices, por si acaso en algún momento da puede servir y la idea, por supuesto, es un bien escaso que siempre hay que atesorar, ¿no? En este mismo cómic se han, quizá yo, por lo menos, he dejado cosas que podríamos haber metido, pero por falta de espacio y por no hacer más denso todavía, pues, siempre se guardan para desvelarla en unos próximos números, como, por ejemplo, el propio misterio de por qué lleva Jack un pañuelo atado al brazo o, por ejemplo, el mismo hecho de, bueno, de dónde procede aquí la mascota, cosas que se le ocurren en ese momento en que está haciendo el guión, pero bueno, esto no corre prisa, se puede contar en el siguiente número. Y también diseños que el propio Ernesto podrá decir que ha realizado y que se puede, no se han incluido en el cómic, pero que se pueden aprovechar. Sí, de hecho, para los personajes, por ejemplo, para Jack, hice tres o cuatro diseños previos antes del Jack definitivo, que al principio el Jack que hice el primero tenía el pelo rizado y una cinta aquí en la cabeza, pero fui experimentando, preguntando a la editorial que les gustaba, a el Rafa también, que les gustaba, qué aspecto, hasta que se llegó a este aspecto definitivo. Luego, por ejemplo, el Francis Stein, que al principio tenía un aspecto más parecido a Steve Urkel. Sí, ha ido evolucionando también. Y me dijeron, uf, es que esto se parece así mucho, no, esto es demasiado... Y al final ha ido evolucionando a lo de, ha parecido al de Viva en teoría, al de Ola. Pero con ese toque peculiar. Más moderno. Y bueno, pues unos efectos finales que también nos ha sido presentando en tu blog, que es, bueno, Ernesto Lobera sin la O, ¿verdad? Sí, lo verá, ¿verdad? Sí, y ahí se pueden ver diseños de los personajes, los giros de las cabezas que estoy poniendo últimamente también. Así que nos vamos a mantener, tanto gracias a los blogs de Rafa Infantes como a los de Ernesto Lobera, pues muy al día de cómo vaya creciendo esta saga. De momento ya es una realidad Jack Malaspina y la leyenda de los leones de piedra, una aventura en la alhambra que, por supuesto, recomendamos encarecidamente. Volvemos a Eric Leroy cuando decía que, bueno, el cómic, pues es hoy por hoy un arte moderno y a fin de cuentas un arte para soñar, ¿no? Y yo creo que aquí se cumple perfectamente esa premisa. Os doy la enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Y de verdad, mucha suerte, mucho éxito y que muy pronto, pues, volvamos a encontrarnos aquí para hablar de esa segunda entrega que nos lleve hasta la ciudad condal. Sí, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.